Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Gabriel Sosa Plata. Bueno, como todos los viernes tenemos el comentario de nuestro querido amigo y compañero, analista de primer nivel, Gabriel Sosa Plata, quien en esta ocasión va a abordar una iniciativa en la Cámara de Diputados que intenta aplicar un impuesto del 3% a servicios como Netflix. ¡Qué barbaridad! Gabriel, buenos días. Y ahora todo el mundo ha dicho, yo ya no veo la tele, yo ya solo veo Netflix, ¿no? Pues justo es eso, José Ángel Manuel, muy buenos días. Y lo propuso justo el PRD, allá en la Cámara de Diputados, y ha generado evidentemente mucha controversia. Y es lógico, se afectan los negocios de estas poderosas empresas, pero también muy probablemente se nos cargaría más la mano a los usuarios de estos servicios, al trasladar dicho impuesto. Por eso hay un dilema sobre si debe o no prosperar esta iniciativa. Quienes ya de plano se opusieron es la Asociación Mexicana de Internet, y la Canieti, que es la cámara que representa a las empresas de la industria de la electrónica y de las tecnologías de la información aquí en México. Y acusaron la iniciativa como regresiva, discriminatoria y otros calificativos. Así lo dijeron a la periodista Carla Martínez, del Universal, esta semana. Pero, ojo, también debe reconocerse que muchas de estas empresas, al prestar sus servicios desde otro país, no pagan un solo impuesto en México, no obstante que obtienen cada vez más ingresos de suscriptores mexicanos. Ya lo decías, José Ángel, pues ahora ven más Netflix que televisión abierta. Bajo esta circunstancia, si yo como usuario de Netflix quiero una factura por este servicio, no me la dan porque no reportan sus ventas en el país, sino en Estados Unidos. De hecho, la iniciativa destaca que el comercio electrónico ha crecido más del 400% en los últimos seis años, cifra que resulta muy atractiva para inversionistas a escala mundial. Este crecimiento no es solo en México, sino en muchos otros países, y tiene repercusiones en otros ámbitos, no solo el fiscal. Hay un impacto en las industrias culturales locales, que están sujetas a más reglas, a diferencia de estos servicios digitales. No hay obligaciones legales, por ejemplo, para proteger a niñas o niños de contenidos inadecuados para su edad, ni siquiera advertencias, nada. No hay reglas, por ejemplo, para proteger datos personales, también de manera específica, sobre todo también de la niñez, o, por ejemplo, colocar anuncios comerciales que pudiesen ser engañosos. En fin, por eso en otros países ya se está regulando a Netflix, a Hulu, a Spotify, y plataformas similares, y se está regulando de diferente manera. Una de estas, pues, es como esta que se está proponiendo, con más impuestos. De hecho, en Chile, Argentina, Colombia ya se está... En algunos ya pagan impuestos, en otros se está trabajando en ello. Es una tendencia. Y otra vía es la obligación, por ejemplo, para promover la producción nacional. De hecho, allá en Europa, el Parlamento, el Parlamento Europeo, aprobó hace algunos días una directiva que obligará a estas plataformas audiovisuales a ofrecer un mínimo del 30% de producción europea en sus catálogos. También prevé medidas para proteger a niñas y niños y limitar el tiempo de publicidad. Otra medida es que los países pueden exigir a las plataformas, como Netflix, a que contribuyan con financiamiento a la creación y desarrollo de producción audiovisual, ya sea invirtiendo directamente en contenido o contribuyendo a fondos nacionales. Esta opción de apoyar o financiar la producción nacional es para servicios, pues ya lo decíamos, audiovisuales como Netflix. Por ahí está una vía que México podría tomar. Y para otros servicios, que no necesariamente producen contenidos, pues ya también lo están haciendo como Amazon, que es una tiendota, pero también ya está produciendo contenidos audiovisuales, pues bueno, podría dividirse por la imposición de obligaciones, ¿no? Una sería, por ejemplo, un impuesto, y el otro, pues incentivar con recursos la producción nacional. En cualquier caso, el objetivo es que estas empresas extranjeras aporten al país los beneficios que aquí obtienen. Por cierto, además de la iniciativa del 3% de impuestos, el diputado del PT, Santiago González Soto, él es de Reggio Montano, anunció que presentará una iniciativa justo para incluir un 30% de producción mexicana en plataformas como Netflix. Propuestas hay cada vez más, y qué bueno que así sea. Ahora solo falta saber, Manuel José Ángel, como aquí comentábamos hace algunas semanas, a ver si no se legisla en un sentido contrario al acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, ya que hasta dónde se sabe, en este acuerdo se busca regular al mínimo los servicios digitales, y aún no conocemos con detalle lo que se comprometió nuestro país. Así que la moneda sigue en el aire, pero ya México debe establecer reglas para estos gigantes de la era digital. Sin duda, han ganado mucho terreno y no conocemos las letras chiquitas, Gabriel. Así es, exactamente en el caso del TLC, y yo creo que está muy bien incentivar la producción nacional de diferentes maneras, me parece que eso podría ser un incentivo muy positivo para el país, para generar fuentes de empleo, en fin, yo creo que eso podría enriquecer incluso nuestra cultura, así lo están viendo los europeos y así lo ha visto Canadá. Pues ahí está, te agradecemos muchísimo por este comentario, como todos los viernes, mi estimado Gabriel Sosa Plata, te enviamos un abrazo hasta donde te encuentres. Igualmente, para ustedes, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Hasta luego, Gabriel.